Bueno, bienvenidos a este nuevo video comentado, que hacía ya bastante que no ha sido un video comentado, ni nada. En este caso, como habrán podido ver en la miniatura y en el título, si no son siglos, vamos a hablar de dos conceptos cancelados de Twisted Metal, que serían Twisted Metal Apocalypse y Twisted Metal Revolution. Gracias a un tal Twisted, perdonad, no soy fan de Twisted Metal, me dio la idea de hacer este video, así que agradezcan a él. Así que comencemos, de fondo estarán viendo imágenes y eso del juego, de los distintos conceptos que se hicieron más que nada porque no hicieron hacer nada jugar bien. Así que bueno, Twisted Metal Apocalypse, antes de decidirse por el Twisted Metal de Playstation 3 que ya conocemos, quisieron probar con un mundo posapocalíptico, pero decidieron desechar la idea. De fondo verán, sí, de fondo verán los bocetos y eso. Twisted Metal Apocalypse iba a representar un ambiente urbano con influencia hip hop, dominado por infusión del torneo de Calypso. En este juego se desarrollaron coches básicos de Twisted Metal de Playstation 3, como Talon, Vermin y Midwagon. Después la información que conté decía lo típico del accidente de avión que no existe. Básicamente se canceló el concepto porque no les convenció y listo, ya está. No hay mucho misterio. Como el juego aún estaba en fase conceptual, nunca se realizó una historia oficial, los finales son igualmente un misterio. Sin embargo, lo que se sabe es que sería como un paraíso deseado de su instituto. Algo parecido a Twisted Metal Apocalypse, realmente. Algunos personajes tendrían apariciones nuevas, mientras que algunos se repetirían o eran cambiados fuertemente. Por ejemplo, el aspecto del motociclista Mr. Green fue cambiado con una sudadera, cuya tapucha le tapaba su cabeza a un needle cane con una máscara de gas pintada. Que esto es muy extraño, que raro ver a su toque una máscara de gas en una máscara de payaso. En este juego se ideó también la idea de atacar desde puntos ocultos y estratégicos, como el modo nuke en el multijugador del Twisted Metal 2012, o sea, el de PlayStation 3. Bueno, los personajes serían Mr. Green, un líder de una banda nómara que recorre carreteras. Shadow, un empresario de servicios fúnebres. Túmper, el líder de una urbanización, una zona en la cual se encuentran supervivientes. Que, bueno, quieren reconstruir la sociedad antigua y todo eso, lo típico, tipo Mad Max, algo así. Octavio y Kingson Fury son los encargados de cumplir las obsesiones del gobierno, básicamente la policía. Ritur, como siempre es un asesino en serie que va por ahí. Darkseid y su identidad temida por el resto de la civilización. Es algo así como un ángel de la muerte. Minion y Huarto, cazadores de cabezas para la fuerza del ejército. Axel, sería un alma errante, torturada por el pasado. Me hace acordar mucho a otra vez Mad Max. Hammerhead, un par de ladrones profesionales. Y bueno, eso más o menos sería Twisted Metal Apocalypse. Prácticamente no hay información de este juego más que los conceptos que se ven de fondo y la información que hago leer. Y ahora es Twisted Metal Revolution, lo cual es aún peor porque hay menos información. Y ahí solo una imagen. Y eso es todo. Encima la imagen no tiene mucho que ver con lo que dice el texto. Pero bueno, a ver. Twisted Metal Revolution fue una de las expectativas de Twisted Metal para ser lanzadas a la Playstation 3, junto con Twisted Metal Apocalypse. La tama del juego estaba basada en personajes y ambientes más realistas. Como por ejemplo un Swift Toot que parecía más un criminal sin problemas que un payaso psicópata. En la lista de personajes existían agentes del FBI o agentes de la Yakuza, esto es raro. El juego fue cancelado por la dificultad de representar o arreglar estos paisajes previstos, notados de la cultura callejera e influencia del hip hop. Jeffy, David Jeffy, compara el juego con la serie de Rockstar, Midnight Club, al descubrir el aspecto y la sensación del juego. Y la verdad que viendo el concepto que es lo único que hay, no tiene mucho que ver con Midnight Club. Ya que es un puente que se está destruyendo con una especie de portaviones por abajo y un vehículo, probablemente Roadkill, ¿no? Que están andando por ahí. Si, nada, eso sería todo. Es bastante corto, la verdad. Se parece que va a ser más largo. No hay más información de esto. Por más que busque y busque, no condena nada. Solo la Wikipedia, ¿viste? Lo típico. Y nada más. Yo creo que uno de estos dos conceptos sí o sí tuvo que haberse inventado por un fan no parecen muy reales. Pero bueno. No sé, es mi opinión. Si quieren que hable de más juegos cancelados, que conozca algunos, por ejemplo, los de Awakening, que es un Karmacan cancelado. O otro de los millones de Karmacan cancelados que hay, no sé por qué han cancelado en tanta mierda. Si quieren más vídeos así, ya saben. No, hace falta ese spam. Así que nada, hasta aquí terminó el vídeo.